Si abres la ventana Si abres la campera, el gorro y la bufanda Es que ya llegó la primavera Tan juguetona y tan traviesa Es que ya llegó la primavera Y en todas partes va dejando una sorpresa Y en todas partes va dejando una sorpresa Si crecen de a poquito, poquitas en el árbol Y ves que las hormigas alegres van marchando Si escuchas las abejas zumando entre las flores Y una mariposa demuestra sus colores Es que ya llegó la primavera Tan juguetona y tan traviesa Es que ya llegó la primavera Y en todas partes va dejando una sorpresa Y en todas partes va dejando una sorpresa Es que ya llegó la primavera Y en todas partes va dejando una sorpresa Y en todas partes va dejando una sorpresa Si abres la ventana y ves brillar el sol Si viene a saludarte un pájaro cantor Si queda en el ropero guardada la frasada eingiemotor Y en todas partes va dejando una sorpresa